Más razones para comprar en San Joan de la Can, y es que San Joan tiene premios, el comprar en San Joan tiene premio, y hoy conocemos un nuevo establecimiento, a heladería Shishona, aquí en San Joan, José Antonio nos atiende. Hola, qué tal, bienvenido. Hola, buenas tardes, qué tal. Bueno, hoy conocemos tu establecimiento aquí en la avenida de la Rambla número... 43. 43. ¿Cuánto tiempo ya José Antonio en marcha? Bueno, pues dentro de nada en mayo hará ya tres años que estamos aquí, parece mentira, pero la verdad es que el tiempo pasa muy rápido. ¿Qué productos y servicios ofrecéis a vuestra clientela? Bueno, lo principal es los helados, en la temporada de helado, pero bueno, también tenemos cafetería, desayunos, y turrón, en temporada del turrón, turrón todo artesano, todo hecho de manera toda artesana, tanto los helados como los turrones, y bueno, es lo que ofrecemos aquí en este local. Bueno, pues estamos promocionando el shopping tour, el que venga gente y pida que le pongáis vuestro sello de heladería Shishona, esa tarjeta se la habrán dado en otros comercios, tú también darás las tuyas para comenzar ahí la ruta del shopping tour. ¿Cómo valoráis vosotros este tipo de campañas del ayuntamiento? Bueno, pues me parece muy buena idea, porque eso ayuda un poco a que la gente vaya saliendo, y parece que no, pero la gente se anima más, y vamos, es un aliciente más para que la gente vaya a los locales de San Juan. Muy bien, pues en cada temporada lo bueno, lo rico está aquí de Shishona, en cada momento del año, pues tenemos lo mejor, los turrones en Navidad, en verano más helado, y todo artesano, que es lo que siempre nos cuentas, y damos fe de ello, bueno, pues elaborado con ese mimo. Gracias José Antonio, no sé, algo más que añadir, y si no, pues un saludo para que envíes tú, para la gente que te ve, pues en esto del shopping tour y del Facebook. Pues nada, agradecer a San Juan, pues su cálida acogida, porque la verdad es que me han acogido muy bien, he estado muy contento, he hecho amigos, en estos tres años, la verdad, no son clientes, son amigos, y muy contento, la verdad, muy contento, y espero que mis clientes, pues también lo estén. Muchas gracias. Gracias a ti por atendernos, José Antonio, y hasta el próximo shopping tour, hasta luego. Hasta luego, adiós. Más razones para comprar en San Juan, Concejalía de Comercio, Ayuntamiento de San Juan de Alacant.